...niña, está con el rundum de que Carcelén se puede llegar ahí, pierde Barcelona así, si lo trae a Gaibor no pierde. Gaibor es más que Carcelén, Carcelén es más que Gaibor, jugó más Carcelén que Gaibor, eh, cuidado, con todos los datos que usted da. Sí, 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 sí. Carcelén estuvo en el radar de la selección, Gaibor no. Ah. Si quiere un comparativo, ahí le tiro la primera perla, ¿no? Fue titular, el otro no. Exacto, Gaibor no era titular en Independiente, Carcelén sí. Sí, ahora hay un detalle que para mí es importante, eh, a Gaibor lo ha querido el profe Busto siempre, no es de ahora, lo quiso traer el año pasado y no se pudo dar. Gaibor ahorita, yo no sé si sus pretensiones económicas bajaron cuando Emelic le dijo no gracias, cuando se le fueron cerrando quizás otros mercados, baja un poco su pretensión. Y dejémonos de cosas, o sea, estar en Barcelona para cualquier jugador lo revaloriza y más aún si tienes la oportunidad, ¿qué le pasó a Penilla, por ejemplo? Perdón, a otros jugadores, eh, Perlaza, eh, Valencia, Eric Castillo. Eric Castillo ya no sigue matando, es oficial. Ya, pero Eric Castillo se revalorizó en Barcelona. Claro. Que a final de cuentas, terminas llegando a un club importante, tomas valor y sales. Barcelona, la realidad es que en los últimos años se ha convertido en eso. Pero sobre necesidades, porque, ojo, no nos olvidemos que Gaibor no solo te puede jugar de cinco, sino te puede jugar medio de enganche, te puede jugar tiradito a los costados. Es un chico que te da otra. Muy completo. Barcelona tiene jugadores, por ejemplo, tiene a Piñatares que puede ser de contención, tiene al mismo, al mismo este chico Sousa que te puede contener y jugar también a la vez, pero son diferentes jugadores. Gaibor tiene algo, ese plus. ¿Por qué lo quiere el Toro Busto? Porque es el que te puede jugar de enganche si no querés jugar con enganche, si no querés hacerlo. Siente esa función. Siente la función, lo puede hacer. Así jugaba en Independiente de Argentina. Suelto. Y jugaba en Independiente del Valle también, a veces lo ponían suelto, para que tenga la pelota. ¿Y equipo donde va Gaibor campeón? Yo a Gaibor lo pongo como doble cinco, con mucha panorámica desde atrás, porque tiene una visión del campo espectacular. Piñatares Gaibor, dice usted, si fuera la posibilidad. Ojo que estamos elucubrando, no estamos vendiendo a nadie.